¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando he empezado a ver lo último que le está pasando a Henry Cavill y me he quedado de piedra. Es increíble que uno de los disparates y las idas de hoy a progres más grandes de todo el año haya llegado en la última semana de este. Y estoy segura de que cuando os cuente lo último que le ha sucedido, vosotros también pensaréis lo mismo que yo. Vamos, es que es para no dar crédito. Poneos cómodos porque se viene una montaña rusa de disparates digna de uno de los niveles del infierno por lo menos. Avisados estáis. ¡Adelante con la intro! Para entender bien lo que está sucediendo estos días, tenemos que remontarnos hasta hace unos meses. Concretamente hasta la polémica con The Witcher, a la que le dediqué un vídeo en su momento en mi canal secundario Alienada Café. Hay que ver con qué sutileza meto las promos de mis movidas, ¿verdad que sí? Subliminal, liminal y superliminal. ¿Superliminal? Te lo demostraré. A la que le dediqué un vídeo en su momento en mi canal secundario Alienada Café. Hace unos meses, Henry Cavill abandonaba la producción de The Witcher para centrarse en su rol en DC como Superman. Jugada que, como muchos sabréis, le salió bastante patinazo. ¡No! Pues por esas fechas, James Gunn tomó las riendas del DCU y anunció su decisión de reconfigurarlo absolutamente todo. Y esto incluía, entre otras cosas, cesar a Henry Cavill de su rol como Superman. ¡Imbé! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Pero, ¿por qué dejó Henry Cavill la producción de The Witcher con el éxito que estaba teniendo? No me renta, no me renta mucho. Pues porque éste notaba que el material de referencia de la serie, es decir, los libros y los videojuegos, no estaba siendo muy respetado por el equipo de guionistas. Y para él, su estancia en el proyecto dependía de lo en serio que la producción se tomase el material que adaptaba la serie, ya que Henry es súper fan de éste. A los pocos días de su salida, un guionista llamado Bo de Mayo concedió una entrevista en la que dio veracidad a esta visión de Henry Cavill sobre lo que estaba pasando en la serie, desvelando que algunos de los escritores del show despreciaban y se burlaban activamente del material de origen de The Witcher. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Les disgustaba activamente este material y no tenían ningún respeto por éste. Pasándose así por el forro la regla no escrita de que para una adaptación tenga éxito, tiene que realizar la gente que sea fan del material de origen. Esta acusación, que ya eran dos personas importantes las que la sostenían, los escritores de The Witcher salieron a defenderse diciendo que era todo falso. Diciendo que la showrunner de la serie era una de las mejores en la industria y que el equipo de guionistas era de los mayores fanáticos de The Witcher jamás sabidos. ¿Está bien? Yo te creo. Pero mi metralleta no. Vaya, entonces Henry Cavill ha debido abandonar uno de sus mayores éxitos porque no le gustaba el café que le ponía el becario por las mañanas. ¿A esto le llama café? ¿A esto le llama declaración fiscal? ¿A esto le llama supercomputadora? Pero que la cosa no se quedó ahí. Varios de estos guionistas se defendieron por Twitter declarándose fanáticos número uno de The Witcher y de su canon. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Una cosa tanto extraña, ya que como dice el artículo de cbr.com, la serie presenta desviaciones significativas del canon original. Fue en este punto de los acontecimientos cuando un grupo de charos... ¡Ay no, perdón! Que en los Estados Unidos se llaman Karens, perdón. ...un grupo de Karens furiosas aparecieron para remeter salvajemente contra Henry Cavill. Tachándolo, atención, de grosero, irrespetuoso y tóxico en el set de The Witcher con las showrunners, llegando incluso a lo misógino. ¿Cuáles serían las pruebas en las que se apoyan estas nuevas acusaciones? Pues un texto de una página de noticias subido a Twitter y cuya transcripción podéis escuchar a continuación. Hace poco recibí este mensaje y alguien me dijo, ¿Quieres saber qué pasó realmente? Y yo estaba como, seguro, así que déjame leerlo. Fue bueno trabajar con él. Muchas demandas inusuales que hicieron que la gente sintiera que él no era realmente un jugador de equipo. Pero eso no es inusual para una gran estrella. Aunque en la televisión, por lo general no sucede hasta la segunda temporada. Pero en las temporadas 2 y 3, algo cambió, y se volvió realmente imposible para las mujeres trabajar con él, lo cual siempre es un gran problema. Pero peor aún aquí, porque la Sourunner es una mujer. Él trataría de anular su decisión y trataría de hacer cambios de última hora en todos los ámbitos sin que ella lo supiera. Lo cual, si sabes algo sobre Sourunin, está completamente jodido. El Sourunner tiene que aprobar cada minúsculo detalle, hasta los botones de un disfraz. De repente, las escritoras y directoras fueron completamente ignoradas en el set, incapaces de hacer su trabajo. Todos los jefes de departamento se quejaban. Empezó a hacer comentarios. No era algo sexual, no estaba agarrando a nadie, ni siendo lascivo, pero era irrespetuoso y tóxico de todos modos. Es profundamente adicto a los videojuegos, hasta el punto de que era como trabajar con cualquier otro adicto. Estaba distraído, llegaba tarde, era obsesivo. Y mucha gente piensa que la misoginia vino del mundo de los jugadores. El lenguaje de los hermanos de los videojuegos no es como hablas con tus compañeros de trabajo. Y él no se detendría. Alguien en el programa lo comparó con ver cómo Canon le lava el cerebro. Como si toda su personalidad cambiara. Eventualmente, su falta de respeto se intensificó. Reescribía escenas sin siquiera alertar a los otros actores en las escenas hasta que llegaba el momento de filmar. Decidió que no quería ninguna escena romántica en absoluto. Sin besos, sin escena, sin camisa, etc. Quería tener el control total de las historias. Pero en realidad no tenía idea de las limitaciones de la televisión, la estructura, el presupuesto, etc. Formó una extraña alianza con un escritor que también era jugador. Que eventualmente obtuvo despedido después de que se presentaran múltiples quejas de recursos humanos. Y después de que el escritor se fue, Henry hizo todo lo posible para retrasar la producción y causar problemas. Finalmente, los altos mandos de Netflix se cansaron de que les costara dinero con retrasos en las investigaciones de recursos humanos. Y se le pidió al Sourner que construyera una posible salida para él. Netflix se acercó a él personalmente. Le dieron una última advertencia y violó esa advertencia con un correo electrónico que envió a todo el equipo de redacción. Justo después de esa reunión. Eso fue todo. Y ojo al asunto. Uno de los motivos de esta acusación de mal compañero profesional y misógino es que hablaba con sus compañeros en lenguaje gamer bro. Es decir, como usaba frecuentemente términos del mundo gamer porque es un gran amante de los videojuegos, eso es una prueba de lo misógino que es. Y que The Witcher sea una adaptación de un videojuego, eso ya lo dejamos en plano secundario. A mí me da que alguien está celebrando fiestas con sustancias que no pueden encontrar en los supermercados. Pero bueno, la cuestión es que si vais a la página de donde han salido estas declaraciones, la cual se llama Deux Moix, podéis ver una cosa muy, pero que muy interesante. Atentos. Que esta misma se define como una web que se dedica a publicar rumores y conjeturas, no hechos, no sé vosotros. Pero entre una información surgida en una página de rumores y el testimonio de dos personas que estaban en el proyecto, yo tengo claro a quién darle crédito. Pero como a las feministas les gusta más el drama y victimizarse que la sangre a un vampiro, esto les bastó para lanzarse al cuello de Henry Cavill. Y recordad que no han sido las únicas en intentarlo, pues hace unas semanas nuestra queridísima Frosk, Sí, la misma que hundió con sus comentarios feministas el canal G4, también hizo un amago de cancelación a Henry. Claro que de ella pasó todo el mundo, porque ya su credibilidad es nula. Si queréis ver un poco más, tenéis un vídeo con esta polémica que os dejo por aquí. Volviendo al tema que nos ocupa, vamos a centrarnos en el hilo de esta tal Claudia Amenábar, una usuaria feminista de manual. Con sus pronombres en la bio, la bandera queer metida en el mundo artístico, vamos. Un clásico instantáneo de nuestros tiempos. Esta persona se hacía eco de las acusaciones surgidas en Deux Moix y volvía a señalar la vertiente gamer de Henry Cavill para atacarlo. Respaldando la versión del equipo de The Witcher, invocando el hashtag MeToo, recordando que fue pareja de Gina Carano y rezando por sus futuras compañeras en Warhammer. Wow, juntar todos los clichés de feminancismo en tan poco espacio tiene que ser un nuevo récord Guinness. Estas acusaciones se han extendido a pesar de que personas como Anya Chalotra, compañera de Cavill en The Witcher, hayan salido al paso a desmentirlas. Diciendo que el actor se preocupaba por el espectáculo, pero también por los miembros del reparto, siendo increíblemente educado y brillante. Pero ya sabéis, al feminismo de teclado solo les importan las voces de mujeres que le bailen el agua. No obstante, el punto álgido del delirio de esta absurda cancelación todavía estaba por aparecer. Paralelo a esto, en Reddit, otra usuaria furibunda contra Cavill publicaba un post señalándolo y tachándolo de... Sentaos, sentaos, porque esto es demasiado para mi cabeza. Incel conservador. Os lo repito por si no dais crédito a lo que estáis viendo. Para esta persona de Reddit, Henry Cavill, el mismísimo Henry Cavill, sería una persona que vive una situación de celibato involuntario. No hay nadie que te aconseje en esta vida. Es decir, que Henry Cavill sería alguien que desea desesperadamente conseguir sexo, pero por más que lo intenta, no lo logra. De verdad, el guoquismo a veces te deforma más la realidad que la mayor droga psicotrópica jamás inventada. Hemos llegado a un punto en el que para ridiculizar al feminismo, ya no tienes que hacer chistes sobre este. Solo tienes que explicar lo que hacen y el chiste va solo. A ver cómo os lo digo. Puede que los universos paralelos sean infinitos, pero no encontraréis uno solo donde Henry Cavill pueda ser Incel ni aunque se lo proponga. Eso dejando de lado que señalar a alguien por cómo es su vida sexual es algo que las feministas definen como estigmatizante y humillante cuando se lo hacen a ellas. Pero como en el fondo la única forma que conocen para valorar a las personas es la cantidad de sexo que tienen, pues te salen con estas. Llamar Incel a Henry Cavill ya fue demasiado para internet, que no pudo hacer otra cosa que estallar en carcajadas por lo absurdo que había llegado a ponerse este tema. Aunque también hubo quien aprovechó este insulto para ser didáctico y recordar que los progres no razonan y no hay que tomárselos personal, ellos van siempre en piloto automático. Es que, en serio, esta es la típica cosa que si te paras a pensarla en frío una fracción de segundo ya no la dices de lo ridícula que es. No obstante, una de las reacciones más extendidas ha sido la de personas diciendo que si Cavill era un célibre involuntario, que por su parte eso tenía fácil solución. De hecho, mi meme favorito sobre esta movida va por este camino. Es un test de homosexualidad. Dime, ¿número 1 o número 2? ¿Número 1? Interesante, ¿número 1 o 2? ¿Número 2? Bien, bien. ¿Número 1 o 2? Muéstrame el 1 de nuevo. Sí. ¿Número 1? Interesante, bien. ¿Número 1 o número 2? Oh, Dios mío. ¿El 2 no es cierto? ¿Puede que quizás sea gay? Y en cuanto al intento de cancelación al completo, la audiencia ha optado por ponerse del lado de Henry Cavill, prevaleciendo la visión de que Henry era de los pocos en la producción de The Witcher preocupado realmente por hacer un buen trabajo, sin poder comprender cómo querer que el material fuente de una serie sea respetado y adaptado correctamente te convierte en el malo de la película, apoyándole en su decisión de abandonar la serie por no rendir el debido respeto a los libros y a los videojuegos originales que se supone que está adaptando. Y de paso, dejando a la altura de Betún argumentos como el de asociar pasión por los videojuegos con la misoginia. Antes de esto ya había muchos motivos por los que la gente basada simpatizaba en extremo con Henry Cavill, pero viendo cómo es capaz de plantar cara a equipos de Hollywood sin respeto por las producciones que realizan, viendo cómo no se cae ante esto, se encarga de señalarlo y ahora va a empezar a organizar producciones donde haya verdadero amor hacia el material que adaptan. Yo llego a la conclusión de que, para solucionar los problemas de las actuales grandes producciones, sin duda, necesitamos un ejército de Henry Cavill. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.